Paúl, lo recuerdo Paúl, lo recuerdo Por esta desnuda roca lloraba a sangre mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Un cautivo, un cautivo, desesperado La libertad, momentos en que abandono mi soledad Paúl, lo recuerdo Me sigo como un cautivo, desesperado La libertad, momentos en que abandono mi soledad Paúl, lo recuerdo Ay, corazón de mi alma